En el lenguaje audiovisual los signos usados son imágenes visuales y auditivas, pero en muchas oportunidades están acompañadas o integradas a textos. Relación de la imagen con el texto Manera en que el texto que acompaña realiza un anclaje, complemento, ampliación del significado. Las imágenes suelen ir acompañadas de textos, tanto en los medios como en producciones personales. Podemos analizar Los textos que están incluidos en la imagen y los que están a su lado pero fuera de ella. Textos que aparecen escritos pero también mediante el audio. Las palabras dichas pueden interactuar en los sentidos de la imagen. Las tipografías y diseños Las diversas formas y funciones en que se utilizan Coincidencia de significados La imagen ilustra el texto Se complementan El texto hace que la imagen adquiera su sentido, de lo contrario no se entiende por completo. Comenta la imagen El texto realiza un anclaje, establece un control de la imagen, reduce sus sentidos. El texto es diferente a la imagen y juntos asumen un nuevo significado. El texto es diferente a la imagen, establece un control de la imagen, establece un control de la imagen. Gracias.